Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la 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 la, bailaremos sin parar, en el mundo entero, carnaval, carnaval. Carnaval, 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 carnaval. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡H시다! ¡Úgenole! ¡¿Mujer que nadieérería?! ¡ claimantilidad directora Ayuda a las mujeres, hombre, venga. Vamos. Cuidado, José Luis, no te pases, eh, José Luis, no te pases. Que te veo. No te pases. No te pases, no te pases. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Aquí venimos los hombres con hambre de diez semanas. ¡Ay, qué bendita Dios mío! ¡Un pueblo con tanta pasta! ¡Y no eres que yo te lo diga! ¡Ay, vienes a la Juliana! ¡Ay, tenés a los baruntas y le veniste de la librada! ¡Y los pobres de nosotros sin una perra y papatata! Nosotros nos pedimos en ver algo que rolá no de a unos millones a la medirnos ni a contar con la barriga bien llena de langostinos y algún paisano. ¡Gracias! 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 Ahora... ahora ya fuera del concurso de carnaval voy a hacer entrega de un obsequio de una persona de casa de Millán que no ha podido venir tenía... pero que ha podido y me ha encargado que hagan entrega en su nombre a la asociación de este regalo como premio a la labor que vienen haciendo cada año para fomentar el carnaval en nuestro pueblo me ha dicho que se lo entregue en nombre de la asociación Auxedia que se quita la máscara pero que no se quiere ¡Gracias! 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 Es una máscara de carnaval muy bonita ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por todo Este regalo viene en Madrid De una hija Del pueblo que adora mucho al pueblo Y todos los regalos que hay La cultura de este mismo tipo Se han donado por ella Con mucho cariño para todos ¡Vamos! Bueno, ya nada más me queda que despedir Este pequeño acto Y pedido a todos que se estén trabajando Para que el carnaval de nuestro pueblo Cada año sea mejor Y que además portemos el posible En nuestra manera Porque cada año lo vamos Seguir celebrando este pequeño acto Porque hoy es, digamos, económicamente Muy importante, pero sí El contenido social El contenido unidad que viene Porque aquí es donde nos tenemos En el Toklas Y los premios Y los premios Y los premios Muchas gracias Que te denienes Arrabal también ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video